Somos tu voz. Las personas que me habían dicho habían sido víctimas de robo en una cola, motorizados que se acercaban, le quitaban el teléfono. Hace apenas unos días, el lunes, unos funcionarios del CICPC eran asesinados en la California. El CICPC también anuncia que va a tomar el tema del patrullaje nocturno. Había como una percepción, doctor, en alguna medida de que la criminalidad había disminuido en Venezuela, pero ¿cuál es la realidad? ¿En algún momento ha disminuido o no? ¿Cuáles son los delitos que tienen mayor incidencia? A ver, hay varios tipos penales, varios delitos que han disminuido en los últimos años, eso es cierto. Pero aún así, Venezuela sigue siendo el país con mayor actividad criminal en Latinoamérica. Entonces no hay que bajar la guardia, sencillamente. Y con respecto al robo, el robo históricamente en los últimos años en el país es el delito que numéricamente se comete con mayor frecuencia. Luego está el hurto en el segundo lugar. Principalmente los delincuentes buscan celulares, buscan otro objeto de valor. Y la dolarización de facto que se ha presentado en Venezuela en los últimos tiempos. También ha incentivado los delitos contra la propiedad, principalmente el robo y el hurto. También es común el robo en el transporte público. Entonces, repito, si bien es cierto que, por ejemplo, lo que tiene que ver con el homicidio de los últimos cinco años, los ciudadanos no pueden bajar la guardia porque seguimos estando en un país altamente peligroso desde el punto de vista delictivo. Este caso que ocurrió en la California hace dos días es bastante llamativo, ¿no? Porque habla de la situación delictiva, pero también habla de la situación policial en Venezuela. Aparentemente, en ese caso, están investigaciones, pero según la información que ha trascendido, se podría tratar de un robo. Aparentemente, dos de los fallecidos serían una mujer que llevaba un dinero del mercado de la hollada, iba de parrillera en una moto que conducía a un funcionario del 6 CPC. Y aparentemente también, esto está en investigaciones, repito, pero es lo que ha trascendido, uno de los asaltantes que venía en otra moto era un 6 CPC también. Entonces, se presenta un tiroteo y mueren dos 6 CPC y la mujer que llevaba el dinero. Entonces, aparentemente, se trataba de un robo, pero en el cual el delincuente, vamos a decirlo así, era un funcionario policial. Entonces, por eso digo que eso habla de la descomposición de los jueces policías y esta información se llega a concretar. Y también del peligro que conllevan los policías, en este caso estaba de civil, entiendo que no estaba trabajando el que llevaba, la persona que llevaba el dinero. Pero bueno, y también habla de la situación de gravedad de la delincuencia en el país, sobre todo en la capital, donde siempre es más álgido el tema del equipo. De hecho, doctor, ahora que menciona esto de que un 6 CPC, un funcionario del 6 CPC estaría involucrado en este hecho, no sé si ha visto la investigación que publicó la Alianza Rebelde Investiga, conformada por El Pitazo, por Runrunes y por Talcual, donde señalan que la cota 905, tras la muerte del Coqui, pues quedó a merced de la extorsión policial. Al final han sido los propios efectivos que hacen vida ahora allí en la zona los que han tomado este lugar. ¿Cuál es su reflexión también a propósito de eso? De la situación, la formación, quiénes son parte de los cuerpos de seguridad del país y cómo terminan estando involucrados en los principales delitos. Incluso, cómo eso desincentiva a la población a denunciar, porque frente a un robo, frente a una extorsión, frente a un secuestro, sabiendo que muy probablemente hay funcionarios involucrados, deciden no denunciar, más allá del retardo en el sistema de justicia, en fin. Sí, el tema de la descomposición policial es otro elemento que se agrega a esta crisis de inseguridad que sufre el país. Se presenta esa corrupción en varios episodios, durante mucho tiempo la gente ha denunciado, por ejemplo, las alcabalas policiales, la corrupción que se presenta muchas veces dentro de esas alcabalas de policía. La corrupción policial, por ejemplo, en los calabozos, en las estaciones de policía, en los calabozos, donde en las últimas semanas se han presentado motines, fugas, quejas de los reclusos y de sus familiares por corrupción policial. En fin, la corrupción policial parece que tiene distintas formas de presentarse. Y ciertamente vi este trabajo periodístico donde, si bien es cierto que da cuenta de que ya la pandilla del Coqui no opera en la cota 905, precisamente porque dejaron una presencia policial en la zona, pero no es menos cierto que esa presencia policial pareciera que se quedó allí de forma improvisada y que alguno de esos funcionarios que debería estar custodiando la comunidad de la Cota 905 aparentemente se dedica a cometer extorsiones contra la comunidad y distintos atropellos. Entonces, si esto ocurre, la gente, vamos a decir, que no se sentirá completamente satisfecha de que saquen a la pandilla delictiva si dejan en el lugar funcionarios con inclinaciones hacia la corrupción que atenten contra la ciudadanía. Eso es algo completamente, vamos a decir, lamentable que esté ocurriendo y que contribuye también con esa sensación ciudadana de la corrupción en los cuerpos de policía. Por eso es que digo que la ciudadanía no puede bajar la guardia, porque estamos en una situación de gravedad. Hay funcionarios que en vez de proteger a la ciudadanía, no todos, pero sí hay una alta incidencia de funcionarios policiales envueltos de la corrupción. Estamos ante un sistema de justicia que muchas veces no funciona correctamente y que genera impunidad. Y tenemos centros carcelarios formales, calabozos de policía, que tampoco sirven para rehabilitar a los reclusos, y donde se presentan una serie de irregularidades. Entonces sí, es un sistema en general que no está funcionando bien y quienes terminan pagando la consecuencia de eso son la ciudadanía que sigue siendo víctima de la delincuencia. Doctor, por una parte le pregunto cuán importante es denunciar el delito que sea, pero denunciar. Y por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, organizaciones no gubernamentales alertan sobre el aumento de los femicidios en Venezuela. De hecho, Utopics decía que se han registrado entre 15 y 20 casos mensuales. Nosotros aquí, de hecho, hemos conversado con representantes de esas organizaciones no gubernamentales, pero usted como abogado experto en criminalística y en esta materia, ¿qué se puede hacer en términos no solo de abordaje y atención de este delito, sino también de prevención? Bueno, lo primero es que sí, lo recomendable es denunciar cuando se es víctima de algún tipo de delictivo en Venezuela. Si no se denuncia, la impunidad de los delincuentes está 100% garantizada. Por el contrario, si la ciudadanía pone la denuncia, al menos queda la posibilidad de que los cuerpos de policía, de que el sistema de justicia actúe contra esa persona que cometió el delito. Lamentablemente, en los últimos tiempos, la desconfianza de los ciudadanos ha conllevado a que cada vez más aumente la cifra de personas que no quieran denunciar los hechos delictivos, de los cuales son víctimas, generándose lo que se conoce en criminología como la cifra negra del delito, una amplia cifra negra del delito, es decir, crímenes que se cometen en las calles, pero que no llegan a conocimiento de las autoridades porque la gente decide no denunciar. Entonces, eso genera una impunidad tremenda en el país que contribuye con, vamos a decir, con la tranquilidad, con que los delincuentes sigan cometiendo sus fechorías. Con respecto al femicidio, sí, el femicidio es una realidad en Venezuela, forma parte de toda esta tormenta delictiva que ocurre en nuestro país, sobre todo los femicidios y los delitos de violencia intrafamiliar se agravaron durante la época de pandemia porque la gente andaba obligatoriamente encerrada en las casas, y se agravaron en Venezuela y en otras partes del mundo. Eso, después de pasar la pandemia, ha venido un poco disminuyendo, pero sigue siendo una realidad. La violencia intrafamiliar y sobre todo los femicidios. En Venezuela existe una ley que se denomina ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece una serie de medidas cautelares allí que se pueden tomar cuando la mujer es víctima de una agresión o siente la posibilidad de que vaya a ser agredida. Entonces, aquí volvemos a lo que planteamos anteriormente, el tema de la denuncia. Entonces, hay una ley, hay unas instituciones que deberían en teoría funcionar y lo recomendable es que la mujer que se sienta en peligro vaya ante las instituciones y ponga la denuncia. Para finalizar este tema del femicidio, si bien es cierto que es una realidad, numéricamente sigue siendo bajo con respecto a la gran realidad de homicidios que hay en Venezuela. Tú mencionabas 15, 20 casos. A veces yo he visto estadísticas en años anteriores que llegan hasta los 100 casos. Ciertamente son 100 personas que murieron, son 100 femicidios, pero cuando vemos la cifra total de homicidios en el país, sigue siendo una cifra pequeña pero preocupante. Doctor Ischieli, bueno, a propósito de la migración de venezolanos, mucho se habla y mucho se reseña sobre esas redes de trata de personas que hay en otros países en la que caen, por supuesto, muchas venezolanas y venezolanos, incluyendo niñas, niños y adolescentes. Pero, ¿cuál es la realidad de este delito en el país? Porque el Observatorio Venezolano de la Violencia, por ejemplo, alertaba sobre el incremento de este tipo de delitos en estados como Táchira, Bolívar y Nueva Esparta. Bueno, ese sí es un delito que ha aumentado de forma exponencial y que es realmente preocupante. Yo creo que va de la mano de la crisis económica. En la medida que la crisis social, la crisis económica se agudiza, ese delito va aumentando. Y ha conllevado que muchas venezolanas estén ejerciendo la prostitución de manera forzada en varios países latinoamericanos, en algunas islas del Caribe. Hay organizaciones aquí en Venezuela que cada día crecen más que tienen varios modos operandi de forma de captar mujeres, muchas veces menores de edad, y luego las llevan a prostituirse en países como Colombia, Perú, Chile, o van hacia las islas del Caribe, principalmente hacia Trinidad y Tobago. Hay varios modos operandi, repito, de cómo captar, y hay varios modos operandi de cómo trasladar las víctimas a otros países. Es una realidad verdaderamente preocupante, y ojalá ciertamente las instituciones se ocupen de eso, de desmantelar esas organizaciones de trata de personas, porque, bueno, está afectando a muchísimas familias, muchísimas mujeres en el país. Escuchan al doctor Luis Isqui, el abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana, profesor de criminología en la Universidad Central de Venezuela. ¿De qué manera, doctor, ha impactado esta migración de venezolanos que hay en cuanto a esa percepción que hay de la disminución de la criminalidad, o al menos algunos delitos? Sí, muy buena pregunta, porque eso ha tenido una gran incidencia en la realidad delictiva venezolana. Me explico, por ejemplo, el delito de homicidio ha venido disminuyendo en los últimos cinco años, pero la gran migración es una explicación para esa disminución. ¿Y por qué exactamente en el delito de homicidio? Porque el grueso de las víctimas y de los victimarios del delito de homicidio en Venezuela son jóvenes, varones, pertenecientes a los barrios y a los pueblos de nuestro país, es decir, a los sectores de menores recursos. ¿Y cuál es la población que en los últimos tres, cuatro años se ha ido con mayor fuerza de Venezuela? ¿Quiénes son esos que pasan en el Darién? ¿Quiénes son esos que se van a pie por distintos países latinoamericanos? Básicamente, jóvenes, varones de los sectores populares. Entonces, ha disminuido esa población y por lo tanto ha disminuido las potenciales víctimas y los potenciales victimarios del delito de homicidio. Entonces, esa es una explicación a la disminución de ese tipo de delictivos. Pero también hay delincuencias organizadas que han migrado a otros países. El ejemplo más palpable de eso es el tren de Aragua, que tiene células en distintos países latinoamericanos. Entonces, esos son gente que estaba delinquiendo dentro de nuestro país y que por distintas razones ahora están en otros países. Y eso también ha conllevado a la disminución de algunos tipos de delictivos a los que se dedicaba esa gente. Doctor, ya para ir concluyendo, por una parte uno siente o percibe, no sé si será porque hay muchos casos que son denunciados o se hacen públicos a través de las redes sociales, pero que también la violencia infantil y de género ha aumentado en el país. ¿Cuál es la realidad en cuanto a este tema? Y por otra parte, a propósito de ese anuncio que hacía el director del CICPC sobre que este componente o este organismo retome los patrullajes nocturnos, bueno, ¿qué tan preparado estaría este organismo para asumir esas labores? Porque de por sí uno ve que los policías están, digamos, en desventaja, ¿no? En comparación con los delincuentes que tienen armas más potentes, de mayor calibre. Y además uno asocia más bien al CICPC con labores de investigación, por ejemplo. ¿Le compete qué tan preparado está como para asumir estas labores de patrullaje nocturno? ¿Qué tan efectivo puede ser? Sí, mira, no tengo estadísticas del tema de delitos contra menores de edad específicamente. SECODAP siempre hace unos informes anuales. Pero sí, a ver, revisando la casuística de la criminalidad en Venezuela, sí me he fijado que han aumentado los delitos sexuales contra los menores de edad. Por lo menos es la percepción que tengo, aunque no tengo estadísticas exactas de eso. Y con respecto al tema del patrullaje del CICPC, en realidad me parecía un error. Porque esa es la única policía de investigación por excelencia en Venezuela. Es decir, su labor es determinar en qué circunstancias se cometieron los delitos, quiénes cometieron los delitos, para que eso sirva como fundamento para una acusación que lleve adelante el Ministerio Público. Entonces, si agarramos a esos funcionarios, que tendrían que estar dedicados exclusivamente a investigar los secuestros, los robos, los hurtos, los homicidios, etc. y los ponemos a labores que no les son propias, como ser policía de prevención y andar patrullando, entonces me parece realmente un error y una distorsión a la función principal del CICPC. Esto se ha hecho antes, esto se ha hecho en el pasado, y luego se ha tenido que revertir precisamente porque aumenta el déficit de funcionarios de investigación. Me parece realmente que es una decisión errada y que ojalá no se implemente a plenitud, porque estaríamos, repito, disminuyendo la cantidad de funcionarios de investigación. Inclusive la ley, aquí hay unas leyes en Venezuela que regulan el sistema de policía y establece que las policías preventivas, las que deben realizar patrullajes, bueno, son las policías municipales, son las policías estadales y es la Policía Nacional Bolivariana. El CICPC está dedicado, y esa gente estudia, sus funcionarios estudian, para ser investigadores criminales, no para andar en labores de prevención del delito patrullado. Por eso es que repito que me considero que esa medida sería un error que ya se ha cometido en el pasado y que dura un tiempito y que luego eso se acaba porque desnaturaliza la función del CICPC. Una institución, además, ya de por sí mermada, como otros cuerpos de seguridad en el país. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido hoy con nosotros. Gracias a ustedes, Inés, siempre es un placer. Que tenga feliz día. Luis Isquiel, amigos oyentes, abogado penalista, experto en temas de seguridad ciudadana y profesor de criminología de la Universidad Central de Venezuela. Con nosotros les recomiendo, si no han leído, este trabajo de investigación de la Alianza Rebelde, investiga ARI de la Cota 905 y lo que ha sucedido a raíz de la muerte del Coqui. Leanlo, está disponible en los portales de esos tres medios. Como también les recomiendo que en BBC lean un interesante trabajo de investigación sobre cómo las cárceles de América Latina se volvieron centros de comando de algunas de las principales bandas narco de la región. Allí incluso citan al tren de Aragua. En el caso de Venezuela, porque se habla de lo que sucede en Brasil, en Ecuador, en Venezuela y Centroamérica.